a ver esta imagen me gustaría vamos a reaccionar a vídeos chingones en directo a vídeos de warhammer 40k en directo vienes me perdonas sé que nos he decepcionado me voy a disculpar de la única forma que sé abriéndole las puertas de mi corazón hola chicos hola chicas ¿cómo están? pásenle 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 bienvenidos bienvenidas déjame avisar déjame avisar lo que va haciendo en las redes sociales ahí está el día de hoy vamos a tener una tarde de reacciones a ver si en la noche jugamos un poco todavía no lo sé pero eh 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 pásenle 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 bienvenidos bienvenidas por cierto chicos muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando el segundo canal en serio dios o sea wow todo el apoyo que le están dando al segundo canal hola leo como la comesta ya tiene casi 35 mil suscriptores es increíble está 80 personas de los 35 mil suscriptores dios jesús gracias muchas gracias hola hola bienvenidos pásenle pásenle a que haremos hoy leo hoy día solamente vamos a reaccionar un par de vídeos sus vellitos de warframe leo sí 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 no se preocupen no se preocupen de hecho me está dando últimamente estando un montón de ganas de jugar warframe pero yo jugaré en otro momento no pasa nada que de momento no tengo mucho tiempito ahora mismo el día de hoy intenté ponerme a trabajar para avanzar lo que va haciendo el avanzar lo que va haciendo el nuevo el nuevo vídeo pero la verdad me quedé bastante bloqueado me quedé muy bloqueado ya tengo idea de qué va a hacer va a hacer sobre los road traders los comerciantes este independientes pero me quedé haciendo otras cosas también una cosa por aquí una cosa por allá y al final no avancé nada mi cabeza se vuelve un desastre se los prometo hola señor perito de jode mi saludo hola onyx bienvenido hola doku de doku bienvenido sael orai ker meterechimi cómo está asisten momo mister nula gustazo hola leo hola rafael leo qué pasó con slime rancher pues salió en la encher 2 pero salió solamente la parte básica del juego poco a poco están agregando más y más contenido en este momento ni siquiera tiene un final así que yo estoy esperando que le agreguen más cosas slime rancher 2 para hacer una maratón porque amo ese juego dios que lo amo leo debes girar leo perrito penchonchón no estás interesado en descargar la extensión 7 tv sí lo sé mucho me lo habían estado diciendo técnicamente juraría que lo hice pero creo que al final no se aplicó yo que sé saben que soy tonto con esas cosas pero que podríamos intentarlo y el albión hay que seguir jugando albión también no se preocupen vamos a seguir dándole al albión chale tranquilos 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 hola hola chicos cómo están leo le compré a mi perro blanco una tacita y le encantó obvio obvio como era el chiste morí y descubrí que no todos los perros van al cielo algunos de hecho son muy racistas los blancos jajaja eso era de sol solar opposite la segunda serie de los creadores de rick and morty que me parece mucho mejor que rick and morty honestamente hola maximum driver bienvenido nuctown a gustazo roberto qué vas a hacer hoy hoy día sólo vamos a reaccionar a vídeos hola perrito penchoncho qué vas a hacer hoy reaccionamos a mi indemno y encontré este vídeo de inquisidor murdoch se llama la humanidad antes del imperio en warhammer 40.000 por lo que e pero es un podcast o es un vídeo ok vamos es un vídeo hola leo hola dag life bienvenido craín a gustazo hola leo estoy haciendo un dibujo de corbus corax mujeres estoy haciendo a los 19 primarcas como mujeres dice 4 hola polilla pues ya quiero verlos se escucha cool el vídeo de estardeos del jerry si 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 vi que jerry habló de estardeos si vi que jerry habló de estardeos de cómo es básicamente un pueblo fan bueno siempre fue un pueblo fantasma hay que ser completamente honestos esa cosa tuvo la relevancia de 5 minutos pero solamente fue para que dalas tuviera un tema de conversación y ya está dalas suele hacer eso y bastante comienza cosas comienza proyectos que realmente no piensa avanzar de ninguna manera para que la gente hable de él y eso es todo recuerdan cuando se puso obsesionado con la inmortalidad recuerdan que un tiempo estuvo discutiendo con gente en twitter sobre que quería financiar experimentos para conseguir la inmortalidad y todo el resto y que quedó en eso pues se estuvo una semana dos semanas se le olvidó y empezó a hablar de otra cosa así es dalas y por eso es un máster en lo que es dios no lo digo como algo malo lo dio todo lo contrario coño porque de esa manera se ha convertido en alguien absurdamente relevante de manera es poco tonta hay que decirlo pero iba en serio si cada cierto tiempo sale con cosas por el estilo ahora se ha dado cuenta que no necesita porque tener que hacer esas cosas porque simplemente puede buscar las estupideces que han dicho streamers y mostrarla todo el mundo y lo van a querer porque no hay forma de de sacarle la contraria y ahí va de quiénes están hablando a que me están preguntando sobre lo de estardeo de dalas y pues es lo que digo dalas comienza proyectos los abandona a un cuarto ni siquiera la mitad a un cuarto porque ya cumplió su objetivo de darle notoriedad en las redes sociales y con eso se acabó para él recuerdan for fun yo recuerdo for fun yo recuerdo for fun chicos no creas ya tenía varios demandas el juego está pochísimo por lo que venga por lo que venga recuerdan el anime de dalas y va a haber un anime de edad esa no es esa esa historia no me la sé pero venga pero venga dalas ahora está haciendo bueno supongo que al fin han logrado enfocar su no sé cómo decirlo de buena manera no su personalidad tan excéntrica quizás ha logrado ha logrado encontrar una manera en la cual enfocar su personalidad para el beneficio de la comunidad de youtube y eso es dando a conocer las porquerías de la gente que está en la cima que oye es un happy ending al final del día hola hola perrito y todo el mundo habla una buena puya wismichu en cada video que no puede faltar eso está badass pero en fin hay nuevo video de tevenautas si sé que el tevenalga subió un nuevo video y tengo un montón de ganas de verlo no se preocupen vamos a hacerlo por ahora vamos a comenzar con esto está bien vamos a darle a este video uff este video se llama la humanidad antes del imperio de warhammer 40.000 de nuestro amigo el inquisidor murdock que es un podcast venidos ciudadanos imperiales al podcast del inquisidor murdock hola caidas una transmisión astropática de encriptación nivel vermelón nos encontramos a bordo de la voluntad indomable la nave personal de este humilde inquisidor del emperador a mi derecha pueden observar el ventanal y tercero ya lo vemos no se preocupen tierra la cuna de nuestra especie el planeta más importante de la humanidad desde aquí sale la luz del astronomicón que guía las naves imperiales por toda la galaxia ese conjunto infinito de fortificaciones que ven ahí es el palacio imperial donde descansa el humano más muy buen repaso por lo que va haciendo los primeros días de la humanidad estuvo chido estuvo chido leo los dioses del caos tienen algún equivalente al ojo del terror en alguna parte del universo o porque es la necesidad de nosotros en este aspecto no es porque el nacimiento de slanes fue mil veces más violento no sé cómo decirlo los otros dioses del caos nacieron de manera más lenta y natural mientras que de slanes fue como su propia raza creadora una explosión orgásmica de energía disforme o sea fue un galáctico y salió slanes si leo de donde eres yo soy de perú por cierto me pasaron esto me pasaron esto esta es la inteligencia artificial del rubius verdad juraría que es la inteligencia artificial del rubius si si ahí va que se la pasa todo el día cromándosela a sus amigos pero pero de manera pero manera cuántica y hablando del minecraft eso es todo lo que hace es todo lo que hace se la come a los amigos del rubius y habla de minecraft es brutal warhammer 40.000 es un juego de estrategia y de miniaturas ambientado en un futuro distante las razas alienígenas y las fuerzas humanas luchan por el control de la galaxia es un juego lleno de combates intensos y tácticas cleveras joder es tan genial que te hace cagar en los pantalones wow yo tengo mis pantalones limpios el día de hoy leo tengo una pregunta quién es el más leal del emperador rogaldor limon rose o lionel johnson muy posiblemente lionel johnson warhammer warhammer si usas pantalones bueno el día de hoy estoy usando shorts warhammer todo guapo está bien así que va pero se metió con bilche 1 isaac 2 3 6 7 4 me quiere por x 100 hay un canal llamado te juro que no soy alfarius wey tiene solo dos videos subidos los videos del cuarteto de nos ok podemos verlo después no no pasa nada juan juamer juajen jamija eso eso leo que ir a tam y ya neko tam y en quinto pchom chos ya descubriste cómo usar la tapa de tu tacita no no tengo la menor idea de cómo demonios se utiliza la tapa de mi tacita ni la menor idea pastel leo ahí va de furrotecas ok después si quieres la taza es parte de tu cuerpo veamos otro video de warhammer tengo ganas de ver otro video de warhammer no se ustedes ok oh perrito penchoncho oh perrito penchoncho este lunaria tiene un clon tuyo si y se que lo puse en un frasco ah ah gracias lunaria yo también te quiero supongo ah ok 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 gira una vez ui 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 prueba me vería un video del tv nalgas pero el problema es que es ya un poquito muy muy sus videos son un poquito largos y pues es para degustarlo de a poquillo para hacerle así leo vamos a hacer una guerra lunaria para salvar tu clon lunaria penchoncha girando ok que tal eh que tal mira justo hablando del tv nalgas que tal este gemini home entertainment aunque no se porque yo ya conozco gemini home entertainment digo digo vamos a ver gemini home entertainment por primera vez nunca antes había reaccionado eso jamás algo de cadia eh podría ser momento tracy eh churretrol muchas gracias muchas muchas gracias por estar aquí i am i am i am i am i am i am la noche veamos un par de cosas extra podríamos ver un video largo de noche ya veremos ah 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 ahí va el viejo juego indies de terror de tv nauta ok ok vamos a ver ah sugerencias recuerden que pueden enviar link aunque es que ocupa mucho a ver vamos a ver algo del tv nauta o de mexican no de mexican lópez sus videos son muy larguitos de nuevo quiero algo corto ya para terminar un último esta noche vamos a ver algo del tv nauta que tal mmm los aterradores álbumes terror generado por computadora ah un mal a simple vista que es mandela catalog mira este video es de hace un año está no se si a ver obviamente eh seguramente se pone después más adelante uh si 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 hace cinco meses hizo la segunda parte de mandela catalog y obviamente va a tener que hacer uno más adelante porque el creador sigue sacando más y más cosas y de hecho está poniendo muy muy bueno las elegías alternativas quieren que veamos las elegías alternativas mmm a ver sí 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 ok podemos ver esto son 12 minutos no pasa nada jajaja touché buenísimo ok vamos a ver esto hola 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 cómo están cómo están cómo están cómo están cómo están cómo están ?! pán salen pán salen pán salen pán salen pen chonchos y pen chonchas Pues venga Les despieres por el TV Nauta Mire, en la noche vamos a ver videos del TV Nauta Lo prometo Prometo que en la noche vamos a ver algo del TV Nauta Porque... De verdad Ok, bien, ya Vamos a ver algo del TV Nalgas Es una hora de video ¿Tienes algo mejor o más importante que hacer? No, de verdad Ok, vamos a ver algo del TV Nalgas A ver Este es el video Hola Gabo, muchísimas gracias por suscribirte Es el mejor Este es un video que TV Nauta dijo que era el mejor que había hecho hasta ahora Que es el mejor guion La mejor edición, lo mejor todo Lo dijo en Twitter Así que me di un montón de curiosidad No sé que es Children of the Mirror No tengo la menor idea que es Children of the Mirror Lo prometo Children of the Mirror Niños del Espejo Tampoco he escuchado sobre eso Así que venga Así que venga Venga Yes Vamos a ver este video que el último TV Nauta Alias Magnalgas Pemchonchas Alias Este Cabeza Microondas Dice que es lo mejor que ha hecho hasta ahora Y mira que este tipo tiene videazos 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 Así que Vamos a ver este Se llama El culto oculto a simple vista Que oculta Children of the Mirror Junto con Termina 648 Y ahí va Saben En todos estos videos Proyectos distintos Como que te recuerdo de que Eh Esto es solamente una Una representación Esto no No es nada demasiado serio No No tiene